Seguimos creciendo como festival, ya estamos en la recta final para un año más de lo que va a ser el Festival Provincial de Folclore, edición 60 aniversario ya desde el primer año en que se realizó esta fiesta. Así que bueno, realizamos como bien vos decías Facu, el día viernes la presentación oficial, donde bueno, comentamos un poco cuál va a ser la estructura este año del festival y obviamente además del apoyo y acompañamiento que estamos recibiendo, por ejemplo de la Agencia Córdoba Deportes, de la Agencia, perdón, de la Agencia Córdoba Cultura, de la Agencia Córdoba Turismo y bueno, de algunos estamentos más provinciales. Bien, ¿cómo será la cartelera para este año? Ya definidos los días también, el lugar, todo y bueno, faltará conocer a los artistas. Exactamente, vamos a estar ampliando un poco más la movida para este año, la fecha 16 y 17 de marzo, lugar, seguimos manteniendo nuestro predio del Lago Henry de la Rosa, escenario trío Guayacán, con entradas libres y gratuitas, como siempre, un buffet con el mejor servicio a cargo de bomberos voluntarios, que también aclaro que el 100% de lo recaudado, tanto en bebida como en gastronomía, en la parte de comida, va a ser destinado a la institución, al igual que el año pasado que le fue muy bien. Así que bueno, tenemos todo el predio en condiciones para vivir una fiesta. Con respecto a los artistas principales, que son los que anunciamos este viernes, el día sábado 16 va a estar sobre el escenario un artista que es muy querido en nuestra ciudad, que tiene su historia también marcada un poquito en sus comienzos por el paso por nuestra ciudad, en lo que fue el tablón, en lo que fueron las peñas que se hacían en la ciudad, que él siempre lo recuerda, que es Rally Barrio Nuevo, con una propuesta que estuvimos viendo en Cosquín y en varios festivales del país, que es un rally a la carta, con una especie de show más íntimo, que la verdad que nos gustó mucho. Y el día domingo, el cierre, el broche de oro, va a estar a cargo de Sergio Valleillo, con toda la fuerza y la potencia que nos tiene acostumbrado con esa fiesta chayera. Y bueno, buscamos eso, un poco un balance entre los dos días, en dos tipos de folclore marcadamente diferentes, de dos provincias diferentes, con dos tipos de show distintos, para que todos los públicos estén conformes y puedan disfrutar del festival. La próxima semana vamos a estar presentando, esta semana mejor dicho, vamos a estar presentando ya lo que es la grilla total, el resto de la grilla, que son, como siempre lo decimos, en un 90% nuestros artistas locales. Marcos Juárez tiene una gran potencia folclórica, tanto en ballets como en artistas, y bueno, como siempre, vamos a completar la grilla con nuestros artistas, para darles el lugar que se merecen en nuestro festival, porque bueno, este festival cumple 60 años desde sus inicios, por toda esta potencia que tienen nuestros artistas. Y en el medio, la posibilidad de hacer de algo del festival provincial, algo turístico, también como fue la gestión que hicieron, y que mejoré con una cartera importante. Exactamente, vamos a estar recibiendo, como decíamos antes, el apoyo de Córdoba Turismo, un poco para empezar a ordenar un poco esta movida cultural que tenemos, no solo desde lo público, sino también desde lo privado, que es fuertísimo, hemos visto cómo se anunciaron shows de nivel nacional también estos días. Bueno, tratar de abrir los canales de comunicación para que podamos ser, por qué no, un polo turístico a través de la cultura, a través del turismo cultural, que lo hemos visto en los últimos eventos, en verano en el ANFI, si tuviste la posibilidad de estar, muchísima gente de la región visitándonos los domingos, en el festival de folclore va a pasar lo mismo, en carnavales el 24 va a pasar lo mismo. Así que bueno, estamos recibiendo un gran apoyo de esta agencia para posicionar el festival. También hay una gestión que se está haciendo, como lo anunció la Intendente, junto con el Presidente del Consejo Deliberante, Javier Barleta, el viernes, que es tratar de nombrar por ley a Marco Juárez, a nuestro festival, de carácter provincial. Que bueno, si bien el nombre es Festival Provincial, porque usamos el antiguo nombre del festival, no está esa ley activa, así que bueno, está esa gestión bastante avanzada, se estuvieron reuniendo con la Vicegobernadora de la provincia, así que bueno, estamos a la espera y con mucha fe y confianza de que dentro de muy poquito vamos a poder hacer ese anuncio, que también es muy importante para el crecimiento y lo que sigue este festival. Esto recién empieza, esta es la tercera edición desde que volvimos a poner el festival en valor y bueno, vemos que la reproducción ha sido muy buena, así que ya estamos pensando, una vez que se declare la ley, a futuro para que este festival siga creciendo. No me quiero olvidar de otra cosa, o sea, el buffet va a estar a cargo también de las instituciones y también va a haber colaboración para todos ellos. Exactamente, a cargo de bomberos voluntarios y también va a haber estacionamientos, como siempre, a cargo de otras instituciones de la ciudad y bueno, va a haber seguramente una institución en la parte de los kioscos, como siempre. También en el marco del festival vamos a tener la segunda feria provincial de artesanías y microempresas que se ha denominado Posta Espinillos, donde bueno, el año pasado tuvimos más de 50 artesanos de todo el país, desde Bariloche, Lomas al Sur, hasta Formosa, y bueno, vamos a volver a poner este año en consideración de la gente esta fiesta, esta feria, perdón, y bueno, creemos que vamos a superar ampliamente esa convocatoria. Y algo nuevo que sumamos este año es reeditar el Ateneo Folclórico Provincial, que es en el marco del festival, para que bueno, también podamos tener gente que venga a dar clases de danza, gente que venga a dar clases de música, gente que venga también, profes, a dialogar sobre folclores, sobre el festival que tenemos, el festival que queremos, y bueno, sobre cultura en general. Nosotros siempre lo sostenemos en marzo este festival, nos parece una buena fecha para no competir con las grandes fiestas de la región, tanto Andén, Fiesta del Trigo, Labor, de todas las fiestas que se vienen desarrollando, para que la gente no tenga que elegir si no pueda disfrutar de todas las fiestas. Y obviamente agradecer a la Intendente la confianza que nos brinda para potenciar esta fiesta, y bueno, también está encabezando ella todas las gestiones que fui nombrando, pudimos hacerla juntos en Córdoba, así que estamos muy contentos con el apoyo recibido, y esperamos que el público y nuestros artistas lo puedan disfrutar y puedan valorar el esfuerzo de casi toda la comunidad para volver a tener este festival con el brillo que alguna vez tuvo y que los que tienen un poquito más de canas que nosotros dos lo recuerdan y siempre nos dicen. Creo que venimos bien encaminados, nos falta corregir, mejorar y seguir creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!